¿Cuál es el método que tú aplicas para ayudarle a los pacientes a una pérdida de peso exitosa? Ese método, te adelanto, tiene como nombre Método de Nutrición RAF. Conócelo, aplícalo, que yo sé que te va a encantar. Doctor Oscar David, ¿cómo lograr una pérdida de peso exitosa sin sufrir? En mi libro, Sofita Pangordal, yo hago alusión del control de las hormonas. Yo expongo que no es aguantando hambre, que no es haciendo dieta, que no es entrando en gimnasio, que no es contando calorías. Tú puedes lograr una pérdida de peso exitosa si tienes un control de tus hormonas. Y hay tres grandes hormonas que tú puedes controlar. La insulina, la grelina y el cortisol. Conteo de carbohidratos, aislamiento de carbohidratos, hacer que el almidón no me engorde o que las alidas no me engorden. Control del cortisol se logra cuando tú controlas tus emociones y duermes mejor. Y el control de la grelina, que es la hormona del hambre, que se puede lograr cuando tienes una correcta hidratación y te nutres correctamente. Ahora bien, no es contando calorías, es controlando las hormonas. Mi método de nutrición para lograr una pérdida de peso exitosa se basa en el control de las hormonas. Las calorías existen, pero estarlas contando está devaluado. Hay algo que yo trabajo mucho con todos mis pacientes, es fortalecer su amor propio. Yo les propongo que todo lo que yo les enseñe lo compartan y ayuden a otras personas. Yo les propongo que cuando tú transformas el corazón, específicamente de una mujer, transformas una familia. Yo les propongo que todo lo que yo les enseñe se conviertan en testimonio sin discutir, tan solo eduquen. Una de las cosas que yo trabajo mucho en mi centro médico es fortalecer tu amor propio. La mayoría de personas con tendencia a la obesidad y al sobrepeso tienen mucha la habilidad emocional. Trabajar en esta área para mí es muy importante. El amor propio, no contar calorías, el controlar hormonas. El método RAF, que es el motivo de este video, que es un acrónimo que tiene que ver con estas tres letras que quieren decir. Primero, lo primero que yo hago con mi paciente es enseñarle a corregir errores. Hay unos errores con los que te crean a ti, con los que me crean a mí, donde estamos ante la primera generación de niños que se están enfermando primero que sus papás y personas jóvenes como tú y como yo que nos estamos enfermando primero que los abuelos. Eso tiene que ver con dos cosas importantes. Primero, que tus padres y los míos se equivocaron a la hora de enseñarnos a comer. Mi hijita, haga bastante para el almuerzo para que quede en la noche. Error. Mi hijita, en la noche coma poquito, un cafecito con leche y una arepita. Error. Entonces, en el primer mes, yo te enseño a corregir esos errores. Además de eso, te alejo de los alimentos que vienen de una planta y no de las plantas. Es decir, de tanto procesado. Primer mes, corregimos errores para controlar las hormonas. Segundo mes, aceleramos. A de acelerar o desbloqueamos tu metabolismo. Desbloquear el metabolismo no es hacer una dieta ni cosas raras. Es comer diferente, para hacer de que este cuerpo se convierta en una hoguera queima grasa. Es generar en tu cuerpo una activación mitocondrial. Recuerda que las únicas quemadoras de grasa que existen son tus mitocondrias. En acelerar, te enseño a que tus mitocondrias se conviertan en verdaderas quemadoras de grasa. Y en el tercer bloque, flexibilizamos tu método de nutrición. Es lo que yo llamo nivel Dr. Oscar o método Dr. Oscar. La flexibilidad metabólica. La da. Cambiar la forma en la que vienes comiendo. Aquí te llevo por el famoso mundo de los ayunos intermitentes. El método low carb. Método del metabolismo acelerado. Del control de carbohidratos. Entonces, en flexibilizar el metabolismo, te enseño diferentes formas de comer. Nunca aguantas hambre. Nunca haces dieta. ¿Por qué? Porque no es haciendo dieta, no es haciendo cosas raras. Es teniendo el control de las hormonas. Es que literalmente es sencillo. Esto yo lo expongo magistralmente en mi libro. Sopita, pan gordal. Para que a ti te quede mucho más fácil la comprensión. Y junto con esto, en mi libro también expongo recetas de cómo comer. Por eso aquí te dejo en dónde puedes conseguir el libro para que lo compres. Tanto por Amazon, si estás fuera de Colombia. O aquí en Colombia, en la librería nacional o en mi página web. Entonces, el método que yo aplico es un método que se llama RAF. Porque reaprendes, aceleras, flexibilizas tu metabolismo, aumentas tu amor propio. Siempre te vas a enamorar más de ti. No vas a contar calorías. Vas a controlar las hormonas. Y cuando controla las hormonas, tu cuerpo hace el resto. Tú puedes lograr una pérdida de peso exitosa. Es más, si tú pierdes el 5% del peso, tu metabolismo mejora un 25%. El hígado graso disminuye un 25%. Entonces, es lo mejor, por medio de un método, lograr este estilo de vida. Para que tú y tu familia sean más saludables y más felices. Este es el método que yo utilizo. Te va a ayudar muchísimo con tus resultados. Y junto con esto, por favor, comparte este tutorial para que muchas personas sepan y conozcan que no es aguantando hambre, sino es corrigiendo errores. Aquí te voy a dar dos tutoriales que yo sé que te van a encantar. Que Dios te siga bendiciendo. ¡Y chao! ¡Gracias!